Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La bella y carismática ex participante de Enamorándonos, Ana Elisa, se convirtió en sensación de redes al mostrar su increíble belleza y los supuestos arreglitos que se hizo. Así es, Ana Elisa se convirtió en sensación en redes sociales luego de que compartiera un par de fotografías en las que aparece mostrando su increíble belleza y los supuestos arreglitos. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la exitosa influencer publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente mientras deja al descubierto lo bien que luce su figura tras haberse sometido a una nueva cirugía estética. Aunque a veces pierdo la fe para cumplir algunas cosas, trato de ser perseverante y paciente. Las buenas cosas toman su tiempo. De a pasado, escribió la famosa en la postal. De forma casi inmediata, los fieles fans y seguidores de Ana Elisa se hicieron presentes en su publicación para llenarla de múltiples halagos y un sinfín de piropos, en los que resaltó el carisma y la belleza que siempre la han caracterizado. Estás guapísima. Esos implantes de lujo. Preciosa, quedaste de impacto. Muñeca hermosa. Esos fueron algunos de los comentarios de sus fans. ¿Cómo ven? Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal. ¡Suscríbete!